Cómo hacer la instalación de una nueva conexión para la corriente que viene, la electricidad que viene de la calle a tu casa. Un nuevo servicio, vamos a decir, ¿ok? Les vamos a enseñar a ustedes cómo hacer este tipo de trabajo y hacerlo de la manera correcta de acuerdo a los códigos de Estados Unidos. Pero estos códigos de Estados Unidos pueden servir en todo el mundo, porque Estados Unidos está más avanzado en todo el sistema de seguridad. En lo que es la electricidad. Así que espero que este video les sirva y puedan ustedes aprender y hacerlo con más seguridad si no saben. Porque les vamos a explicar aquí los códigos que deben estar siempre pendientes para la seguridad de la casa y la seguridad de la electricidad. Así que vamos entonces a destapar esta parte de aquí. Ya tenemos hecho. Aquí en esta ventanita tenemos solamente el breaker. Un breaker de 200 amperes que va a ser el con el que vamos a cortar la electricidad de la casa. ¿Ok? Por acá tenemos, en esta parte de acá. Ya está terminado. Hicimos un video cuando estábamos haciendo la instalación. Pero ahorita les vamos a enseñar solamente y les vamos a explicar. Para que ustedes sepan. Vamos a mover la tapadera esta. Y vamos a ponerla por ahí. Aquí tenemos los cables. Ya en el video pasado yo les expliqué. Aquí tenemos los cables negro y rojo. ¿Ok? Este negro y rojo son los que van para arriba donde se va a conectar la compañía de la compañía de electricidad. Ya sea de tu país o de donde quiera que estés. En este caso nosotros tenemos aquí la compañía. Nosotros solamente tenemos dos calientes y un nectoral para arriba. Porque el de arriba no viene un ground. Solo viene nectoral y dos calientes. Que serían 240 voltios. 240 voltios. Y el nectoral para ser 110. Una línea con el blanco son 110. La otra línea con el blanco son 110. Y estas dos líneas juntas son 240 voltios. ¿Ok? Así que vamos entonces a abrir la parte de acá. Para tenerlo abierto todo completo. Aquí tenemos una instalación donde está la conexión que vamos a abrirla para que ustedes puedan verlo. Vamos a quitarles la tapadera para explicarles la conexión desde acá. Vamos a quitar este tornillo. Como les estoy explicando tenemos un video donde estábamos haciendo la instalación. Pero estoy haciendo este video para explicarles ya así. Cómo es que está todo. Cómo va a ir lo demás. Lo explicamos. También les voy a explicar la forma en que se hace. De una manera rápida. Entonces. Tenemos acá. Esto es el cable que va para dentro de la casa. Que son los mismos colores. Negro y rojo. Y blanco. Pero en este caso tenemos el ground. Que está acá. ¿Ok? Entonces. Aquí abajo tenemos las conexiones. Como ustedes pueden ver. Del ground. Acá. El nectral que viene de acá. Se conecta con el nectral de aquí. Con este otro nectral. Pero también tenemos juntos los ground. Tenemos un ground de cobre. Número. Número 4. Que es la medida correcta. Para el ground. De acuerdo al código. Para 200 amperios. Que son los que tenemos aquí en este control. Que es el medidor. Aquí va el medidor. Y aquí tenemos un break. Un break para apagar la corriente. De tu casa. Ok. Tenemos 240 voltios. El negro con el blanco. 120. El rojo con el blanco. 120. Y también tenemos los ground. Aquí. Que es el ground que va para adentro. Que van a entrar en el panel de adentro. Nos llegan ground, nectral y dos calientes. Los que vienen de la calle solo son dos calientes y el nectral. Ok. Pero aquí. Aparte del nectral. Del ground que va para la casa. Que es este cable que viene aquí. Que vienen los cuatro. Tierra. Blanco. Y dos calientes. También tenemos este de cobre. Como les estaba explicando. Que es número 6. El número de cable para 200 amperios es 4.0. Este es el número de este cable. Para 200 amperios 4.0. Y tenemos este ground. Que es número 6. Ok. O número 4 parece. Número 4. Si es número 4. Este es 4.0. Pero el ground es 4.0. De cobre. Y lo tenemos aquí. Que vas aquí. Por aquí tenemos esta parte de aquí. Que es una parte para. Para mantener. Agarrada. La. El ground. Para un teléfono. O cualquier otra cosa que tú tengas. Cuando quieras poner el teléfono. Cable. Y aquí se van a agarrar. Ok. Y también tenemos aquí. Que vas a la tierra. Y tenemos una varilla. Enterrada. Que es el ground. Es en la tierra. Que va aterrizando a la tierra. La tierra. Por si hay una descarga eléctrica. Pero aparte de una. Le pusimos dos. Porque el código manda. Que tiene que tener dos. Tenemos otra acá. A seis pies de distancia de la otra. Tenemos otra varilla. Otra tierra enterrada acá. Y. Están unidas con el alambre número 4. De cobre. Como ustedes pueden ver ahí. Viene ese acá. Y viene acá. Y se unen. Ok. Así que. Esta es la manera segura. Y correcta. De la cual tiene que estar una instalación. Aquí en estas conexiones. Como tenemos un cable. Que es de aluminio. El código. O la. Manda que le tenemos que poner una grasa. Una grasa eléctrica. Que se llama. Lo. Lenox. O algo así. Lo. Lenox. O algo Lenox. O algo así. Pero le tenemos que poner grasa. A los cables de aluminio. A los de cobre. No necesita. Pero los cables de aluminio. Deben tener un tipo de grasa. Que se le pone ahí. Para que le ayude a. A flexibilizar el aluminio. Y puedan apretarlo bien. Y no pierda. No pierda. La. La potencia de apretar. Sino que quede bien apretado. Y no haya un falso contacto. Entonces aquí va a ir el medidor. Como les estaba explicando. Aquí tenemos la paipa. Una paipa de. Rígida. O una paipa. De material rígido. Que se llama. Ritchie. Yo creo que en español es rígida. Tenemos un strad ahí. Antes de 30 pies. Que el código manda. Que antes de 30 pies. De cualquier caja. Debe haber un strad. Un gancho ahí. Que la detiene. Un middle strad. Tenemos ahí. Ese strad. Y tenemos otro strad. También allá. En la parte de arriba. Ok. Y también tenemos ahí. Que le pusimos a nivel. Por allá. En la parte de arriba. Tenemos. La cabeza. Con un. Con un hanger. Para. Para detener. Para amarrar el cable. Y sostenerlo. Y vamos a ver. Si le vamos a engañar. Un poquito de arriba. Por acá. Entonces la paipa. Es una paipa rígida. De material fuerte. Que va para arriba. Y. El código manda. Que esa paipa. El código manda. Que esta paipa. Debe salir. 24 pulgadas. Del. 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 Techo. Hasta arriba. Y aparte de las 24 pulgadas. Vamos a ver. No está. Tiene un poquito de hielo. No me deslizo. Está congelado aquí el techo. Como ustedes pueden ver. Acá en Atlanta, Georgia. Entonces aquí tenemos los tres cables que salen. Que van a ser los que vienen ahí. Si ustedes pueden ver que viene un ground y dos calientes. Que es el que viene del poste de allá. Entonces viene desde allá. Viene acá. Viene acá. Lo vamos a cortar y lo vamos a conectar en esta nueva instalación. Que tenemos aquí. Ok. Entonces aquí está. Ahí están los cables. Esta cabeza. Que es una cabeza que el código manda para que no entre agua. Y la paipa es de dos pulgadas. Y también tenemos este hanger. Que va a ser el que va a amarrar más o menos. Esta fue la parte. Va a ser más o menos así. Que es la parte vieja. Por el cual estamos cambiando. Porque está rozando el techo. Y no puede rozar el techo. Entonces por aquí. Vemos que la paipa vieja. De alguna manera. Parece que no era correcta. O no estaba bien estrapeada. Y se está canteando. Como que se quiere zafar. Entonces esto es peligroso. Puede causar un gran accidente. Y esa es la razón. Porque nosotros lo movimos para allá. Y el cliente nos pidió. Que le pusiéramos una nueva conexión. Así que ahí está. Como ustedes pueden ver aquí. Esta es la conexión vieja. Está media doblada. Y esa fue la razón. Porque la cambiamos. Ok. Y lo pusimos acá. Como ustedes pueden ver. No sé si pueden ver aquí. Les repito una vez más. El código manda que de aquí. Del roof. O del techo. Hasta acá. Tiene que haber 24 pulgadas. Dos pies. Máximo. Ok. Y mínimo un pie. Porque no tiene que quedar demasiado pegado. Así que yo espero que este video les sirva. Y les vuelvo a explicar acá. Acá ahora tenemos dos calientes. Y el nectoral. Que van a ser conectados ahí. Con los dos calientes. Y el ground. Puede ser conectado con el nectoral. Porque de la calle. No viene tierra. No viene nectoral. Pero acá en el panel. En la caja de las conexiones. Nosotros ya convertimos. Convertimos este. El ground en nectoral. En un cable nectro. Lo convertimos. Y también. Lo convertimos en nectoral. Y el mismo nectoral. Lo convertimos en ground. Aquí en esta caja de acá. Está junto el nectoral. Con el ground. Ok. Pero. Ya allá arriba. Ya en el panel de adentro. Nosotros separamos el ground. Con el nectoral. Quedan totalmente separados. Aquí están. Una vez más les muestro. Esta es la conexión. El ground. Todo. Esto tiene que. Este medidor. Te tiene que quedar a seis pies de alto aquí. Seis pies y cuatro pulgadas. Lo más alto. A modo de que el medidor este. Te quede. Más o menos. A modo de que este medidor. Te quede. En tu cara. No puede quedar así. Tiene que quedarte en una posición. Donde tú puedas alzarlo. Este es lo más alto que lo puedes poner. Puede ser aquí. O puede ser aquí. Pero no puede ser así. Entonces siempre. Tu medidor. Tiene que estar a tu altura. Más o menos aquí. Este es lo más alto. Lo máximo que puedes ponerlo. Lo más alto que puedes ponerlo. Así que. Aquí está. Yo espero que este video les sirva. Vamos entonces. A enseñarles. Una cosita más. Espero que este video les sirva. Y puedan. Confirmar el trabajo. Que están haciendo. Para que estén seguro. Que lo están haciendo bien. Recuerden. Ya. En este caso. Le pusimos dos varillas de ground. Porque es de 200 amperios. Pero si tu panel. Solamente es de 50. De 150. O de 100 amperios. Solo necesitas una varilla. Pero en este caso. Como es de 200. Necesitamos dos varillas de tierra. Con un alambre número 4. Ok. El cable. Es 4. De aluminio. Con 4 cables. Tierra. Nectral. Y dos calientes. Y tenemos el ground. De cobre extra. Que pusimos aquí. Que lo aterrizamos a la tierra. De arriba. Solo vienen dos calientes. Y el ground. Vamos a decir. Que van juntos. En esta parte de aquí. En el medidor. Todo va junto. El ground y el neutral. Van juntos. Pero. Ya acá en el panel. Les vamos a enseñar. Cómo vamos a hacerlo. Ok. Así que. Vamos entonces a. Mostrarles el sistema nuevo. Viejo que había aquí. Este es el sistema viejo. Como les enseñamos. La pay pata quebrada. Y está mal hecho el trabajo. Entonces decidimos hacerlo. Una conexión nueva de todo. Ahí está. Es algo que se hacía antes. En la pared. Y por eso lo cambiamos. Ahí está. Este es el cable que viene de arriba. Y este es el cable que va para adentro. No tiene un neutral. Solamente un ground. Ese es el sistema de antes. Pero ahora estamos. Como les explico. Es un poquito más seguro. Tenemos el ground. Y también tenemos la. La tierra. Como pueden ver aquí en este caso. No tenemos tierra. En esta parte de aquí. No veo que baje un ground. Una tierra que se aterriza de la tierra. Así que esto es inseguro. Como ven que solo llega. Solo llega aquí. No solo sale un ground. Solo sale un ground de ahí. No sale el otro ground. Que nosotros pusimos de cobre allá. Que eso le da seguridad. Porque estamos aterrizando la corriente. A la tierra. Si hay una descarga eléctrica. O llega muy alto el voltaje. Eso lo protege. Y arriba. Como ustedes pueden ver. Solo entra también. Igual. Un ground y dos calientes. Que está bien. Pero abajo debería tener una tierra. Pero no la tiene. Pero en el nuevo sistema. Nosotros estamos poniendo la tierra. Y eso es lo que le estamos tratando de. De explicar a ustedes. Que este sistema que estamos enseñándoles. Es un sistema más seguro. Para que ustedes puedan hacerlo con seguridad. Y puedan tener la seguridad de que están. Haciendo el trabajo bien hecho. Yo les comparto este video. Pero si en algún momento. Ustedes. Necesitan un trabajo de esto. Es bueno muchas veces que tengan. Una referencia de un. De un electricista. Profesional. Pero este video es suficiente. Para que ustedes puedan hacer su trabajo. Vamos entonces a. A terminar aquí. Antes de ir para allá. Venle. Vamos a cambiar los tornillos. Que es otra de las cosas que les voy a explicar. Este panel tiene que estar bien atornillado. Perdón. Está frío por acá. Con tornillos fuertes. Y vamos entonces a cambiarle los tornillos. Que tiene aquí. Que tiene nosotros. Le pusimos unos tornillos temporales. De chirroc. Le decimos nosotros. Pero hoy lo vamos a poner. Ahorita lo vamos a poner. Otro de estos tornillos más fuertes. Vamos a buscar el dado. Una llave aquí. A ver. Tenemos por aquí. Aquí lo teníamos. Pero ya no está. A mano. A ver. Aquí tenemos una punta. Vamos a tratar si encontramos el dado exacto. Es este. Vamos a usar este. Para meterlo. Vamos a usar el taladro. Vamos a sacar este de aquí. Que ustedes pueden ver. Es un tornillo muy simple. No es recomendable. Vamos a ponerle. También vamos a quitar este de acá. Es un tornillo que no son recomendables. Y vamos a tener que destapar aquí también. Para ponerle. Un tornillo como este que tiene acá. Así lo pueden ver ahí. Pero no lo teníamos en ese momento. Porque no lo habían perdido. Entonces vamos a ponerle. Este tornillo. Vamos a ponerle este tornillo. Vamos a ver. Yo creo que estos tornillos son suficientes. O le ponemos esto de acá. Vamos a ver. Aquí. Tenemos la pulgada del Playboy. Media pulgada del Playboy. Posiblemente estos también. Vamos a ver cómo trabaja este aquí. Lo vamos a poner acá arriba. Aquí arriba se puede ver por allá por dentro. Vale. Se nos murió la batería. Vamos a poner una batería nueva. Aquí tiene que entrar. Vamos a meterlo bien. Como ustedes pueden ver. Este aquí. Ahí quedó. Vamos a ver si pasó al otro lado. Y quedó seguro. Solo vamos a ver si agarró en el metal. Es demasiado pequeño. No lo va a alcanzar el metal. O sea que no lo vamos a usar a los tornillos. No lo vamos a usar a los tornillos. No lo van a agarrar al metal. En este caso aquí no lo puedo usar. Acá no tengo metal. Tal vez lo puedo usar aquí. Pero acá vamos a usar estos largos. Para que se agarren con el metal de atrás. Ese es el propósito. Que agarren la madera o el metal de atrás. Ahí está. Vamos a poner estos largos. Para que quede bien seguro. Vamos a quitar este de acá. También. Para reemplazarlo por un tornillo fuerte. Que quede seguro esta parte de aquí. Ponerle este aquí. Porque aquí no tiene metal. Y esta. Por aquí necesita. Pero no la vamos a poner. Como esos cuatro son suficientes. Ahí está. Muy seguro. Tienen que ser tornillos como estos. Tornillos fuertes. No puedes ponerle tornillos. Como los que tenía. Así. Porque esto tiene que quedar bien agarrado. Y los tornillos que le pusimos. Estos tornillos no sirven para esto. Es un tornillo muy sensible. Debes usar tornillos heavy duty. Como estos que te enseñé ahorita. Ya los cambiamos. Que nosotros teníamos eso. Que teníamos que cambiarlo. Y ahorita vamos entonces a. Vamos entonces a. Armarlo para atrás. Todo como estaba. Ya nosotros les explicamos aquí. Recuerden que estas conexiones van así. Aquí ve el medidor. Que es el medidor viejo de allá. Que estábamos. Que les enseñamos allá. Lo vamos a pasar por acá. O un medidor nuevo. Tal vez la compañía traiga un medidor nuevo. Tal vez le ponga el mismo. Pero ya ahorita. Nosotros terminamos aquí. Estamos seguros. Por si viene la compañía. Estamos esperando la compañía. Hacer la instalación. Y. Esperamos que no tengamos ningún problema. Vamos a tapar aquí ya. Porque la compañía no nos puede ir trabajando aquí. Tiene que estar todo. Ya. Listo. 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 Nadie puede estar trabajando aquí. Todo tiene que estar seguro. Entonces vamos a poner esta. Vamos a ponerle. Creo que después le podemos poner el cartón. Este aquí. Vamos a poner el cartón primero. Eso solamente es una seguridad. Que no la necesita porque todavía no tiene corriente. Para que se vea todo por lo general. Se lo ponemos ahí. No tiene corriente todavía aquí. Estamos esperando la compañía. Nadal ya. Que va a poner. Que va a conectar el servicio de electricidad. Para que todo quede bien. Entonces aquí. Vamos entonces a poner la tapadera esta. Ya todo está bien. Todo le explicamos. Aquí le pusimos un. Un plastic butcher. Que lo necesitaba. Porque tenemos aquí. El conector ese. Romex. Pero le pusimos un plastic butcher. Aparte de eso. Así que. Este es todo. Este break es para apagar toda la corriente de la casa. Porque de aquí afuera. Si viene. Si pasa un. Un encendio. Este es el nuevo código. Porque si pasa un encendio en la casa. Los bomberos. Deja ahí. Los bomberos no tienen que. No tienen que entrar adentro. Imagínense. Los bomberos llegando a apagar un encendio. Y el breaker para apagar la corriente. Está adentro de la casa. Entonces se les complica a los bomberos un poco. Así que. El nuevo código dice que tiene que estar afuera. Y si tú lo tienes adentro. Pues ya lo tienes. Pero. Si estás haciendo una nueva instalación. Debes ponerle el breaker. El breaker para apagar la corriente. En la parte de afuera. La corriente principal. Adentro. Como les explique. Así que. Vamos a regalarles este video. Para que ustedes puedan ahorrarse dinero. Así que denle like a este video. Y ahorita les vamos a enseñar en la parte de adentro. Como va esto acá. Para que ustedes. Puedan ver. Lo que vamos a hacer acá. Aquí vamos a poner el panel. El otro panel. Aquí está el cable. Y aquí tenemos el panel nuevo. Ahorita les vamos a hacer una segunda parte de este video. Así que denle like a nuestro video. Y suscríbanse a nuestro canal. Para que vean más videos como este.